¿Cuál fue el partido de la final? Así que vamos a dar batalla. Yo siempre estoy, las chances siempre las tengo. Estoy donde tengo que estar, a veces las puedo invocar y a veces no. Esto es un juego y es un azar, a veces también depende de suerte. Así que hoy me tocó y bueno, tuve que empujarla y de ahí creo que ya empezamos a manejar el partido. Lo hacemos de la manera que lo hicimos hoy, vamos a tener serias chances de poder luchar por una ascenso. Pero como te digo hoy, lo decía recién un colega que no tengo la cabeza todavía pensando en eso, sino que estoy feliz y quiero disfrutar de este momento que realmente fue agotador también durante la semana y lo conseguimos y de la mejor manera y eso me deja tranquilo.